. Muy buenas tardes a todos y a todas, señor Gobernador de la provincia de Catamarca, señor Gobernador de la provincia de La Rioja, señor Gobernador de la provincia, quiero decirles algo, quiero decirles algo, quiero decirles... Gracias, por favor, por favor, en serio. Yo creo que hoy es un día muy especial y es un día... No me va a dar la voz, no me va a dar la voz si no me ayudan. Por favor, por favor. Gracias, gracias chicos, muchísimas gracias. Bueno, yo digo que es un día muy especial porque venimos a asistir a la apertura de una fábrica recuperada. Yo creo que hay mucho de simbolismo en lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país y también en esta fábrica recuperada. Hoy, gracias al esfuerzo de los trabajadores, hoy, gracias a las políticas de un gobierno, hemos podido volver a abrir una fábrica que se había cerrado y devolverle a los trabajadores su dignidad. Y creo que hay mucho de simbolismo porque también a partir del año 2003 hemos recuperado los argentinos un país, nuestro país, nuestra patria, que parecía que en aquellos momentos se nos escurría entre las manos. Y cuando recién anunciábamos las obras para el Instituto de la Virgen del Valle, y en el Obispado, me acuerdo que la primera licitación, la número uno del Presidente Kirchner, fue precisamente para reparar la Catedral de Luján, de la Virgen de Luján, la patrona de todos los argentinos como la Virgen del Valle es la patrona de todos los catamarqueños, políticas que han permitido, por sobre todas las cosas, también la democracia es parte de la construcción de estos años y el respeto a todos. Creo que es bueno respetarse. Pero bueno, lo importante es que hoy hemos podido ver las obras en Andalgalá, su planta potabilizadora, su planta de tratamiento de líquidos cloacales, las obras de la Ruta 38, las miles de viviendas, las miles de obras que se construyen y se construyen en todo el país, porque uno puede estar, como estuve ayer en Miramar, al lado del mar inaugurando una terminal de ómnibus, otra planta de tratamiento de líquidos cloacales, cambiar el paisaje y pasar del mar a la montaña o pasar de una provincia gobernada por un partido a otra provincia gobernada por otro partido sin hacer distinciones, porque esto es lo importante que hemos logrado en estos años, concebir al país como uno solo en un verdadero ejercicio de federalismo en donde hemos construido a lo largo y a lo ancho obras de infraestructura en materia económica de inclusión social. Recién estábamos viendo en el alto la inversión de más de 40 millones de dólares en la planta de Loma Negra. Quiero decirles, no solamente a los catamarqueños, sino a todos los habitantes del NOAA, que en el año pasado, 2010, el aumento en el consumo de cemento fue en el lugar más importante, en el NOAA argentino, donde más aumentó el consumo de cemento, batiendo récords. Hubo 3 récords de producción de cemento en la República Argentina. Uno fue en 1980, en aquel momento se consumían en el país 9.200.000 toneladas de cemento, luego pasaron las cosas que pasaron en el país durante décadas en las que veíamos cerrar fábricas, en las que veíamos promesas incumplidas, frustraciones de los argentinos. Y luego volvimos a recuperar la esperanza a partir del año 2003, pero fue en el año 2008 y en el año pasado donde volvimos a batir los récords de producción de cemento, que marcan el crecimiento de un país. El año pasado 10 millones y medio de toneladas. El año pasado 10 millones y medio de toneladas. Pero podríamos hablar horas y horas de las obras de infraestructura. Pero yo quiero referirme también a lo que fue el proceso de inclusión social y de cobertura social más importante que se recuerde en las últimas décadas en la República Argentina. Millones de personas que se pudieron jubilar, millones de jubilados que volvieron a ver crecer y cobrar sus jubilaciones sin congelarla como en otros años o en otros gobiernos. Millones de niños que con la Asignación Universal por Hijo, hoy tienen la dignidad de no mendigarle a un puntero político o al partido de turno en el gobierno, un plato de comida. Eso también es dignidad. Aquí más de 10.000 nuevos jubilados en la provincia de Catamarca, más de 41.000 niños reciben la Asignación Universal por Hijo. Nos gustaría que fueran menos, nos gustaría que hubiera más trabajo, nos gustaría que hubiera más gestión también para poder seguir creciendo. ¿Saben por qué? Porque es necesario aunar esfuerzos. No vale la pena seguir peleando, discutiendo por consignas que enfrentan a los argentinos pero que en el fondo no significan nada. Son apenas nombres de dirigentes. Lo que debemos hacer los argentinos es volver a levantar una única consigna, la de Argentina por sobre todos los partidos y sobre todos los nombres. Aplausos. Hoy en un gobierno que ha hecho del federalismo uno de los ejes centrales en la ejecución de sus obras descentralizadas que licitan y ejecutan gobiernos provinciales y municipales, en la primera vez en la historia en que un derecho de exportación como es el de la soja, es repartido federalmente en todas y cada una de las provincias y en todos y cada uno de los municipios. en los millones de puestos de trabajo en el crecimiento económico más importante de los 200 años de historia que ha llegado a todas las provincias y a todos los lugares. No es casualidad, amigos y amigas, que en el NOA o en el NEA, zonas históricamente olvidadas por todos los gobiernos y por todas las gestiones, hoy tengamos el consumo más importante en aumento del cemento. No es casual tampoco que estemos construyendo la línea de alta tensión NEA-NOA para integrar definitivamente a esta zona a la que siempre vinieron a buscar votos pero nunca le dieron nada. Pero nunca le dieron nada. Nosotros, nosotros, nosotros tenemos el orgullo de poder pararnos frente a todos los argentinos, piensen como piensen, sean del partido que sean y decirles que hemos hecho más de lo que hemos podido inclusive para recuperar la dignidad de todos los argentinos, desendeudando al país que otros endeudaron, haciéndonos cargo de deudas de otros gobiernos y de otras gestiones, haciéndonos cargo porque, ¿saben qué? Nunca le echamos la culpa a nadie, nos hemos hecho cargo de lo que no corresponde y de lo que no nos corresponde también, porque ese es el deber de todo buen gobernante. Esos son los gobernantes que necesita la República Argentina, hombres y mujeres, hombres y mujeres que también sean una renovación en serio en la política, transformar significa también darle oportunidad a las nuevas generaciones que necesitan también ejercer su responsabilidad histórica en este proceso de transformación que tiene la República Argentina. Ayer lo decía el Miramar, no crean que es una mujer, no crean que es un hombre el que va a garantizar que este proceso se profundice. En todos los tiempos y en todos los lugares han sido los jóvenes, han sido también las mujeres las que le hemos puesto el pecho a todo. Y mejor ni acordarse del valor de esas mujeres que con el pañuelo blanco enfrentaron la dictadura más terrible de toda la historia. ¡Qué honor y qué dignidad! Fueron mujeres también las que cuando sus maridos por falta de trabajo, porque el hombre se sentía avergonzado cuando perdía el trabajo, eran las mujeres las que salían a pechugar por eso millones de hogares donde hay mujeres al frente de ellos, eran las que iban a hacer la cola para recibir algo para su hijo, porque los hombres muchas veces se sienten avergonzados también de hacer esas cosas. Por eso cuando me dicen fuerza, Cristina, les aseguro que tengo toda la fuerza del mundo. Necesitamos... Necesitamos... Necesitamos imperiosamente los argentinos de norte a sur y del sur al norte, hombres y mujeres comprometidos que se jueguen en serio como nos hemos jugado quien fue mi compañero durante 35 años y la que les habla que nos hemos jugado frente a los que nos decían que estábamos equivocados, que solamente iba a ser un veranito, que no se podía tener una política diferente a la del Fondo Monetario, que eran todas ilusiones. Yo lo hice también no solamente como Presidenta o como su compañera, me tocó también siendo legisladora de la República Argentina, estar sentada, ver cambiar gobiernos y ser siempre lo mismo, inclinarse ante el de afuera y castigar al de adentro, lo vi siempre de esa manera y yo dije que algún día la Argentina se iba a levantar, pero se iba a levantar con la construcción, se iba a levantar con el trabajo, se iba a levantar con el esfuerzo de millones de argentinos cuando volvieran a creer que un país mejor era posible y que dirigentes mejores también eran posibles. Por eso quiero decirles que yo confío mucho en la fuerza de los jóvenes, confío mucho en la interesa de mis compañeras de género, confío mucho en los hombres que han luchado por pelear y conseguir su trabajo, como estos hombres de esta fábrica recuperada en los millones de jubilados que tuvieron que esperar años, pero también les pido que me ayuden porque yo sola no puedo, necesito hombres y mujeres que también estén compenetrados con esta idea de país porque si no se hace muy difícil, muy cuesta arriba, por eso yo no vengo a hablar mal de nadie, los que hablan mal de los otros son porque no tienen nada que contar de lo que han hecho, yo vengo a decirles a ustedes las cosas que hemos hecho, de los que hicieron mal las cosas, ustedes saben mucho mejor que yo quienes fueron, porque fueron los que lo sufrieron, lo sufrió el pueblo. Nunca son los dirigentes los que sufren las malas gestiones, las malas gestiones siempre las sufre el pueblo, lo he dicho de norte a sur y no me canso de repetirlo, por eso a todos los argentinos los convoco a la unidad y los convoco por sobre todas las cosas a tener memoria, a tener memoria de lo que nos ha pasado porque este país que yo relato, ese país de los bancos clausurados, ese país de millones de argentinos sin trabajo, ese país de jubilados con 150 pesos los que podían cobrar una jubilación, ese país de desocupación del 25%, ese país no fue hace dos siglos, ese país estaba hace apenas 8 años, por eso es que necesitamos seguir teniendo la construcción y la profundización de este modelo que ha permitido que vivamos mejor. Faltan muchas cosas, sería necio, sería casi antipolítico que alguien que ha dedicado su vida a la militancia creyera que todo se ha logrado, mientras haya una persona que no tenga trabajo, mientras haya una persona, un pibe que no pueda ir a estudiar, va a hacer falta más gestión, más trabajo, más profundización del modelo. Sueño por sobre todas las cosas con un país de igualdad de oportunidades, no digo de iguales, porque es cierto que no somos iguales, algunos son de una manera y otros de otra, pero todos tienen el derecho a tener igualdad de oportunidades para poder elegir la vida que quieran tener, que no se condene a ser pobre al que nació toda su vida. Eso es en definitiva este país por el que tanto bregó mi compañero de vida y de lucha y por el que brega esta Presidenta y sé que es el país que anida en el corazón de millones de argentinos y de miles de catamarqueños y catamarqueñas. Por eso en esta tarde, ella casi anochece, en este día maravilloso quiero decirle a todos ustedes, hombres y mujeres de Catamarca, este país federal, este país de inclusión social, nacional, este país de dignidad nacional, este país que profundiza la inclusión de sus hombres y mujeres, debe seguir adelante, solamente vengo a pedirle que me ayuden y me sigan acompañando porque es necesario ese esfuerzo. Para finalizar, quiero terminar con lo que decía el compañero Presidente de las fábricas recuperadas, el doctor Caro, recordaba que en marzo del año pasado envié el proyecto de ley de fábricas recuperadas. Dios mío, cuánto tiempo se ha perdido en dimes y diretes en ese Congreso de la Nación, cuánto tiempo, si el grupo A o el grupo B o el grupo C, mientras tanto la gente esperando normas como esta ley de quiebras, esta modificación a la ley de quiebras para las fábricas recuperadas, cuánto tiempo perdido enfrentando y discutiendo cosas que no le interesan a nadie, que solamente le sirven a los intereses de cierta forma de hacer política que yo digo, debe ser desterrada de la República Argentina. Yo sueño con un país en el cual los partidos políticos discutamos proyectos de país, modelos de país y además que cada uno pueda dar cuenta de qué hizo en estos últimos 30 y pico años de democracia, porque es necesario también que cada uno se haga cargo de la parte que le ha correspondido en esta historia de los argentinos. Nosotros nos hicimos cargo a partir del año 2003 y digo que somos el Gobierno de la recuperación y de la reparación social y de la reparación de las deudas y estamos contentos porque hemos soñado toda la vida con esta forma de hacer política comprometida con los intereses del pueblo y cuando uno se compromete con los intereses del pueblo siempre, por supuesto, encuentra escollos en el camino, pero en definitiva es la fuerza de ustedes la que permite sortearlos, superarlos y seguir adelante como lo hicimos en el 2008, como lo hicimos en la crisis internacional del 2008, del 2009 y protagonizamos el año pasado el crecimiento más importante de todo este periodo, por eso Catamarca gracias, muchas gracias por el afecto, por el cariño, felicitaciones a los trabajadores de esta fábrica y a seguir trabajando como siempre de sol a sol que es la única manera de seguir recuperando la dignidad nacional, la patria y la inclusión social, gracias a todos, los quiero mucho, muchas gracias.